Esta es una tienda donde dispone de todos los artículos deportivos para que usted se ponga en forma y pueda reintegrarse ya a las labores deportivas como debe ser. Hay plazas que tienen menos artículos que lo que hay. Adelante Ariel Kim y bienvenido. Buenos días muchachos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Mira, y nosotros estábamos comenzando ahorita una cosa que no era de deporte. Y mira, ahora vi un... yo tengo una alerta que me sale de noticia. Y ahí mismo me salió una que dice más gente con problemas de ansiedad y depresión y otros en estado de emergencia, en la emergencia del coronavirus. O sea que, no estaban hablando disparate, ¿no? Va a haber muchos problemas mentales. Estamos, estamos... Los siete hoy de viernes, señor. Hoy tenemos... ¿Cómo que? ¿Desde qué hora es? Son las ocho del 24. ¿A qué hora empieza? Ah, no, no. No, lo que pasa es que el otro fin de semana yo no lo pude hacer porque el programa no me quería salir. ¿Sabes qué? Facebook ahora tiene muchas restricciones con los en vivo. Ay, 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 ay. Pero eso yo creo. Que pronto ellos van a permitir que tú hagas en vivo. Solamente tú vas a tener que pagar. O sea, pagar en el sentido de que los derechos de autor. Que si lo haces es un palo. Un palo. Bueno, en el fútbol, en el fútbol, en la Copa de Libertadores, se está planteando o se prohibió lo que es besar las pelotas y escupir e intercambiar camisetas. Este es el fútbol Sudamérica. Es que todo eso ya ha cambiado, ya, señores, ya. Donde el futbolista tiene una... es diferente a la que... Muy efusivo. El fútbol disfruta un gol. Disfruta, lo disfruta al máximo. Sí, sí, sí. Una cosa terrible. Sí, sí. Ahora bien, Ariel, ¿y cómo se van a hacer para mantener a esas hinchas separadas? Porque ellos se juntan hasta para pelear. Para pelear. Quizás estarán... Estaba en su protocolo. La gente está muy enfocada en el protocolo para todas estas situaciones. También grandes ligas. Saben que grandes ligas están activas, quieren iniciar. Elaboró un plan para aplicar las pruebas a los jugadores. Una prueba rápida. Esto lo informó el comisionado Robert McFrey. Está bien activo para que la Major League, el béisbol, inicie en el mes de julio. Pero están buscando todos los motivos para que esto esté bien y cumplir con el protocolo que dirige esta pandemia. También, algunos equipos... Hay 10 equipos de la NBA que ya iniciaron su entrenamiento. Ahí está el equipo de Miami. Ya han tomado sesiones individuales. Es algo que también está avanzado en el inicio de la temporada. Pero hasta ahora no hay nada determinado de cuándo va a iniciar. Entre dos a cuatro semanas habrá una reunión ya para determinar lo que va a pasar en la NBA. Así es también, este viernes, el Círculo de Prodita tendrá una charla ahí con dos expertos de la materia de la sabermetría. Todo lo que se está hablando ahora mismo en el béisbol a nivel de grandes ligas y a nivel dominicano. También, el ministro de Deportes estará enviando a más de 3.000 atletas una ayuda. Estos son los que no están en el barrio. Estará llevándole a las 32 provincias esta ayuda del Ministerio de Deportes que fue criticada por la Unión Deportiva de San Francisco de Macorís. Parece que hay que gritar obligado para que le hagan caso. Pero sí, ya por lo menos, algunos atletas que no están en ese movimiento tendrán ya su ayuda, creo que será económica, para que se vuelvan parte de las situaciones. Porque acuérdense que tenemos 15 días más para estar en esta cuarentena, como digo, por el estado de emergencia. Gracias. Así es. Y como siempre, que llegamos agradecidos siempre de Tienda Deportiva Ariel Ken, donde tiene todos los útiles deportivos. Esto está ubicado en la calle Bienvenido Fuente Duarte, esquina C, y también todo tipo de venta de teléfonos y accesorios de celular. Así que ya lo saben. Que muy pronto estará ya abriendo sus puertas, para darle servicio a todos sus clientes. Así es. Gracias Ariel Ken, por compartir. Miren, en tan solo cinco minutos, eso es importante recorrido por el fascinante y maravilloso mundo de los deportes. Agradecer como siempre a nuestra gente de vidrios y aluminios del CIDAO.